Miren, miren como esta, miren los derrumbes que hay para ataco, estas son piedras sueltas que se han vendido Así ha quedado para ataco, miren, ve ahí ven los derrumbes, ya veníamos pasando ahí algunos, verdad, bastantes derrumbes que hemos venido viendo en el camino Miren, todo esto lo hacen las aguas lluvias, ahí hay una casa que si venimos temprano, no la vamos a lograr ver ya, pero ha quedado una casa totalmente, miren los derrumbes Que se ve que tienen una estrenada y casi se vino ya Sí, miren Y nosotros aquí vamos en el arriesgue Nosotros somos otra vez, gentes, no se vayan a aburrir de nosotros, aquí vamos, miren Ruta de las Flores, pero vamos justo hasta ataco, allá nos queremos ir, ya es tarde, pero allá queremos ir a ataco, a ver como está Ya venimos viendo aquí en la calle que está muchos derrumbes, vean, han habido un montón de derrumbes, gentes en la carretera y pues ahorita gracias a Dios no está lloviendo Pero sí, hay bastante derrumbes, ya les voy a ir grabando más ahí ¿Cómo se llama el pueblo al que vamos a llegar? No, pero vamos a pasar antes A Paneca A Paneca, ya pasamos este Salcuatintán y Guayúa Salcuatintán, Guayúa Y el otro pueblo, ¿cómo se llama? No, el pueblo Sí, Nahuizalco, es que Nahuizalco es el primero Y ahorita este El que está ahí, Hanomí Ya casi vamos a llegar al laberinto de Albania que queda aquí en A Paneca A Paneca es un pueblo muy bonito, ¿verdad? Sí Es bien, por el clima Aquí el clima de esta zona es el rico, así que Aquí vamos, ahorita está, el sol está fuerte No hay señales de lluvia, aunque allá abajo veníamos hallando lluvia Pero aquí no hay señal de lluvia Ojalá y que no llueva Ahí está el rótulo, miren, bienvenidos a A Paneca, dicen Ya llegamos Aquí es el pueblo de A Paneca Y ahí está el rótulo A Paneca Centro Ahí está la callecita para entrar a A Paneca Centro Aquí está la laguna Ahí está también la calle para la laguna La laguna verde Sí, la laguna verde Ahí les vamos a enseñar Aquí miren dónde vamos llegando Ahí donde viene saliendo ese pica rojo Ahí es la laguna verde Ajá Ahí está para adentro Y miren lo que pasa ahí Ahí hay unos caballos a media calle Solo en El Salvador Ahí está Paneca Ya pasamos a Paneca y vamos ya introduciéndolos a los ricos Ya van a ver cómo está aquí Ya van a ver Esto es lo que le gusta a usted, vea Sí Con lo que sueña en las noches Miren Rico, rico Rico Miren, vea Rico, rico No se ve nada No se ve nada El peor, el pedacito de calle No se ve nada Miren cómo está la neblina aquí Vean las luces Vean Todos vienen con luces Son las 3 de la tarde Y ya los carros traen luces Porque no se ve nada Miren No se ve nada Así está el clima para llegar A Taco Desde Apaneca empieza el... Así, ¿verdad? Sí Oscuro total, vean Miren Miren Mickey Mouse Uy, hay una de aquí Uy, aquí es donde siento yo Ya Porque hay derrumbe, gente Aquí ustedes Bueno, ya Desde los pueblos vivos Todo, ¿verdad? Desde que entra uno Al primer pueblo Que es Salcoatitán Nahuizalco El primer pueblo En Nahuizalco Después de Salcoatitán Es que Salcoatitán Está a la orilla De la calle Entonces Este Van a encontrar Restaurantes Los pueblos Tienen Merenderos Todo eso Donde comer Gente Y aquí Aquí en Ataco Este Van a encontrar Donde comer Abunda Vean Sí, aquí sí que Así es de que Nombre Hay que venirse a disfrutar De este clima Miren Nosotros como somos aventados Aquí acá El Alicante está ahí Miren Bellísimo lugar Por cierto Como está De nublado Un día Nos vamos a quedar A dormir ahí Sí Ya hemos venido Solo a ver Correcto Aquí lo que atrasa En esta carretera Es que los buses Y los picas Verdad Que van jalando gente Se ponen A media calle A bajar A los pasajeros Y a entrar Allí Esa calle Es para Jucutla Miren Ahí es la calle Para Jucutla Y aquí Encontramos Muchos restaurantes Aquí está el Buenos Aires Aquí está el Buenos Aires Ahora Miren Con sección de Ataco A 5 kilómetros Estamos todavía Ahí vamos Miren Desengusto Con nosotros Gente Aquí vamos Miren Ahí les vamos Enseñando Esto es El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Enseñen ¿Por qué se llamará Entre nubes café? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy con todo miren entre más nos vamos introduciendo menos se ve susta rico delicia de clima allá de ir no se ve el carro de adelante allá medio se ve allá vienen con luces los otros dicen que tú y yo estamos locos Lucas solo lo delgaste solo lo delgaste no hambre esto es vivir gente así se llama si mañana no vamos nada nos llevamos así que hay que disfrutar cuando podemos aparte cuando se enferma uno no puede salir no puede salir está acostadito en la cama así es que disfrutemos cuando podamos miren voy a sacar la mano ay que rico que rico este clima miren que delicia que delicia ay que galán está super heladito aquí si verdad metió la mano a la red como se siente ya metió la mano a la red ya sacó su mano y miren y miren y miren así está lleno de gente como siempre pero lo que les quiero decir que está está con sol increíble pero está con sol la carretera para llegar pero ya más tardecita aquí se llena de noblina y eso es lo que vamos a disfrutar este día de ahora con ustedes gente así es que vénganse con nosotros y sigamos con este video aquí ya vamos en las calles empedradas ataco ataco señores hay que el parqueo de la amiga Silvia tenemos una amiga por aquí gente y por eso vamos ahí ahí está ataco miren bienvenidos a ataco si recto sigue aquella camioneta es que por aquí se puede quedar también pero muy lejos si se llueve hoy no cargamos zonbilla hoy no vamos a mojar las nalguitas si llueve de igual de verdad pero no está bien soleadito ahorita el mercado de ataco la cruz el mirador de la cruz así así del de la cruz de la cruz Diferente, ¿verdad? Sí. Lo están remodelando. No, ya lo remodelaron porque ya no tienen la lámina de alrededor. Dicen que las calles van a ser, van a ser peatonales. O sea, la gente de vehículos ya no van a entrar, me imagino, al pueblo. Al centro. Ya no van a caber. A ver, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Así está, para justos colores. Sí. Sí. Uno buscaba la sombrita del parque, estar aquí, pero pegando el sol no se siente fresco. No es solo en la noche tal vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!